Un bonito nombre le voy a exponer, no? No me gusta cómico, ni que fuera cantinco. No, ya está registrado. No, la lluvia que compraste. No sé. O ahorita. Entonces mamá, yo registré su Ferrari. Sí. No sé, Ferrari, tengo que ir con el momento. Sí. 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 No hay que hacer. Sí. 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 ¿Por qué? Lo agarra muy bien Lo agarra, busca También, que no está matrimonio Ya va normal Ya son muchas moscas Os van a infectar las moscas Prende la troca rojo ya Pues ya no pasa el calor Porque ya no pasa el calor Prende la troca rojo Prende la troca rojo Prende la troca rojo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.